Gastropark presenta El arte de cocinar es un gran show Los ingredientes están listos para que descubras tus habilidades Así que prevenidos, porque aquí comienza el gran chef Con el chef de la casa, Ariel Hermosillo ¡Buen provecho! Una con ocho de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio culinario gastronómico musical Que se llama El Gran Chef Yo muy contento de recibirlos en este inicio de semana Esperando que todas las metas que tengas se cumplan Y si no las tienes, pues este es un excelente momento para poder sacar el lápiz Y apuntar y trazar tus objetivos de la semana Que verás que te va a ir de maravilla Esta semana vamos a arrancar con un par de recomendaciones Para hacer un par de salsas de uso diario en la casa Que de verdad las puedes tener refrigeradas Y de pronto usarlas para un sándwich Para una hamburguesa Para una ensalada Para un pescado Para una carne Para muchísimas cosas que puedas estar cocinando en casa Y te voy a hablar de una vinagreta Y de una mayonesa Saborizada ¿No? Y pigmentada además La vinagreta muy sencilla Mira, decimos en la cocina profesional Que la fórmula para la vinagreta Es que por cada parte de vinagre Vamos a utilizar 3D de aceite Pero yo te voy a decir que en la casa Te olvides tú de las reglas Y te metas más a la cocina experimental Y entonces, ¿qué te parece si de pronto Tú en un pequeño bowl Pones una cucharada de mostaza de Dijon Una cucharada de una buena miel De una buena miel Una miel que esté Que tenga una floración Que le dé un sabor intenso Como por ejemplo Con una floración de aguacate Le pongas un Un buen chorro de De vinagre El que tengas a la mano Sal, pimienta Y entonces agarras Tu botella de aceite favorito De oliva De aguacate O por qué no De coco Y vas a ¿Cómo decirlo? Para que tú que nos estás escuchando Lo entendamos mejor Vas a verter el aceite A manera de hilo Un pequeño hilo Delgado Pero constante Sin pausa En lo que con la otra mano Agarras un batidor de globo Y te pones perfectamente A batir con la mayor velocidad Que puedas Tampoco se trata de que Exageres en el esfuerzo Y notarás como a la vuelta De un minuto Tendrás una emulsión perfecta Una consistencia Un tanto Cremosa Si así me permites El término Y a la misma Le puedes agregar Un poco de eneldo Terminas de mezclar Pruebas Checas que esté bien De sal Checas que esté bien De pimienta Y listo Esta refrigerada Te puede durar Hasta el final De los tiempos Y por otro lado Quiero recomendarte Que siempre tengas En tu alacena Un frasco Con cúrcuma Además de que La cúrcuma Se le han atribuido Cualquier cantidad De propiedades Que ayudan A la salud Porque sería Una irresponsabilidad De mi parte Decir que curativas Pero si Cuestiones que favorecen Ayudan Coadyuvan A la salud Además da Un sabor Delicioso Y un color Enigmático Entonces Que te parece Si agarras Tu frasco De mayonesa Favorita La mitad Lo pones En un Tazoncito Le agregas Algo de cúrcuma Y un poquito De mostaza De igual manera Lo mezclas Esto perfectamente Bien Y tendrás Una deliciosa Mayonesa Saborizada Ideal Para unos paninis Por ejemplo Y hablando De lo mismo Hoy les tengo sorpresa Porque Regresando De la música Está con nosotros Una vez más El chef Simone de Bona Al ratito Se los dejo Para que Nos saludemos Como Dios manda Y platiquemos De esto Que tanto nos apasiona Que tiene que ver Con la cocina italiana Pero la cocina italiana Desde un enfoque práctico ¿No? Para que puedan Ustedes en casa O en la oficina O en algún lado De pronto ¿Por qué no? Atreverse a cocinar Estos sabores Que el mediterráneo De Italia Nos ha dejado Al mundo Perfecto Pues mientras tanto Acompáñenme a escuchar Esto de Yuridia Se llama Ya no me preguntes más Estás escuchando El gran chef Del 92.7 Radio Mujer Disfruta de la gastronomía De una manera Diferente En Gastropark En Gastropark El primer restaurante Estamos escuchando El gran chef Una con 20 Y ya estamos de vuelta En el gran chef Pues como bien Les anticipé En el bloque anterior Hoy está con nosotros Un Consentido En muy poco tiempo De este programa Simone De Bona Chef ¿Cómo estás? Bienvenido A el gran chef Qué gusto tenerte De nueva cuenta En cabina Muchas gracias Muy buenas tardes ¿Cómo están? Pues muy contentos De que nos estés acompañando En esta ocasión Y es que déjate Platico Existe de pronto Creo que lo platicamos Un poquito A la vez pasada Que estuvimos platicando Existe el paradigma De que De pronto La alta cocina ¿No? Este Es inalcanzable Para el hogar ¿No? Y yo creo que no Yo creo que hay algunas preparaciones Que por su técnica Bueno Pues son de Sí de mucho conocimiento Y de mucha preparación Y déjate de eso De mucha gente Pero hay otras tantas Que sí se pueden adaptar Perfectamente A la casa Como una buena salsa Una buena pasta ¿No? ¿Qué opinas? Yo creo que sí Definitivamente Una buena pasta Es muy sencilla De poderse preparar Realmente es con poquitos Insumos La base es siempre la misma Tratar de meterle Una clásica breza Para azotear Rigorosamente Con aceite de olivo Extra virgen Si es viable Así lo manejamos En Italia Porque somos un productor Muy firme Muy fuerte En aceitunas Y claramente Usamos Lo que tenemos en casa De ahí Que son esas recetas Porque son fáciles De preparar Porque vinieron Su receta Que nos mandan Nuestros Abuelitos Tatarabuelos Que ellos Realmente nos pasaron Ahorita los grandes chefs Tratamos de elaborarlas Hacerlas mucho más Pero realmente La base es esa Acete de olivo Cebolla Aco Si tenemos pancheta Si no tenemos pancheta Tocino Si no es tocino Se puede manejarlo Con camón serrano Con carne molida Como la clásica La base De la salsa boloñesa Se puede hacer Se puede hacer En vez que con salsa Tomate La hacemos La boloñesa También Donde yo vengo Yo soy de Charedo Guidi Florencia Entonces Allá tenemos Muy bonitas aceitunas La tallasca Una calidad muy buena De olive De aceitunas Y manejamos mucho Un ragú blanco Que el ragú es de Boloña En una ciudad más al norte Donde vengo yo Sinceramente El ragú se trata De hacer el vino tinto blanco Las dos Se hacen las dos Definitivamente Pero Es una clásica Que se hace con mariscos Se sotea Un poquito de aceite de olivo Cebolla blanca En vez que cebolla morada Cebollita blanca Se le echa los camarones El pescado Se fumea con vino blanco Se le echa Unos brunoise O quitomates En cubito Brunoise de quitomates Un poquito De especias En este caso Me gusta mucho Usar el timo El perequil Y se deja reposar A cocer Otro 8 o 10 minutos Y la salsa ya está Entonces Usted tiene la salsa Realmente En unos 20 o 25 minutos Tiene una salsa lista En el mismo tiempo Pone a cocer la pasta Pone a hervir el agua Una vez que el agua hirve Se le echa la sal Y se cuece la pasta En 10 o 12 minutos Dependiendo del tipo A nosotros Que nos gusta el dente En Italia A lo mejor Aquí que la tipología La ideología Un poquito más De Estados Unidos A lo mejor la pasta Con un toque más De cocción Unos 2 minutos más Pero en el mismo tiempo Que se hace la salsa Tenemos la pasta cocida Después en una certeza Next a todo Se sotea un ratito Como unos 2 minutos Se emulsiona Como aquí decirle Se fría Se sotea otra vez Y se emplata Entonces en media hora Casi casi es como No sé Como si uno quiere hacer Unas enchiladas Ya da su visa Que gratinarlas Fíjate Acabas de mencionar Un término de pronto Que genera Cortocircuito En muchos paladones mexicanos Que es Que es al dente Puedes explicarnos Por obvio que parezca Que significa Cuando hablamos Del término al dente Al dente Que la textura Se alcanza a percibir Con los dientes Cuando se come la pasta Como se ve la crosta De un buen virote De un buen bolillo Se come el bolillo Se siente que realmente Está crujiente Eso es para nosotros La pasta que se ve al dente No y además tiene Sabes que también Un razonamiento científico De pronto cuando comemos La pasta Muy cocida Claro Ya sé donde vas Si sin darnos cuenta La deglutimos Y a la vuelta de una hora Estamos todos inflamados Y le echamos la culpa A la pasta Y decimos Ya no vuelvo a comer pasta Porque O tanta pasta Porque este Mira como me inflaman No Lo que pasa es que Pide al dente Entonces el ser Al sentir que está Ligeramente La masticas más Claro Claro La señal de masticar Y adiós Nunca más inflamada Bueno Esa cuestión de cultura Sinceramente Porque aquí también La torta ahogada A ustedes Está tan bonito el virote Está tan bueno el virote A mí me fascina El pan de aquí Que hacen Realmente En Guadalacara Es el mejor pan Creo yo De toda la república Que lo pude probar Varios tipos Yo viagué un poquito Desde Los Cabos Hasta Cozumel Pero realmente El virote es el virote Pero como le hacen A la torta ahogada Igual le echan mucha Salsa de quitomate Y después La salsa picosa De chile de árbol Porque no le gusta mucho La textura Sinceramente Pero no tiene nada que ver Si es un buen virote Se come en un lonche Sabe buenísimo Yo conozco muchos amigos Mexicanos claramente Que le fascina Un buen virote Solo sin mocarlo Igual que nosotros Si a los amigos Le vamos a probar La pasta al dente Van acostumbrando Su paladar Como tú bien dices Y después Es muy difícil Que regresen a comer La pasta muy cocida Y es que déjame decirte Que la torta ahogada A pesar de que está bañada No se trata De comértela Una vez que ya absorbió Toda la salsa Luego Es como una pasta Es como una pasta Que le agregas la sal Si dejas ahí la pasta Olvidada Ah ya valió Claro Si definitivamente No la torta ahogada Sírvele la salsa Y en ese momento Empiezas a la comer Entonces una mezcla Muy interesante De texturas Y de sabores Porque por un lado Todavía tienes El crunchy del virote Pero no Con esa Si claro Eso realmente Esa textura Que el paladar Alcanza a percibir La salsa Que está Tibiecita Está dulce Después con el picoso Y alcanza a percibir El pan Que todavía está crujiente Y eso es un poquito Nosotros lo que buscamos En la pasta Sinceramente Cuando es al dente Que la salsa Si haiga la proteína En ese caso Que es mariscos O carne O lo que le quieras meter Pero va de la mano Que se debe De sentir En los dientes Lo que es La consistencia Sí Bueno pues La verdad es que Mucho mucho Que Que aprender Todavía Yo creo que Culturalmente hablando Entender un poquito Las costumbres Sobre todo Miren yo lo que les digo Es Algo que Estaría padrísimo Es conocer las costumbres Del platillo Que me gusta De donde es Si me gusta El espagueti Ah padrísimo Como se come El espagueti Si me gusta El sushi Oye como se come El sushi En Japón Y sucesivamente Para entonces Entenderlo Un poquito más Independientemente De como te gusta A ti A ti comerlo Pero bueno Es momento De que nos vayamos A escuchar Un poco más De música Esto es Con Laura Pausini Se llama Verdades a medias Hablando de Italia La cullina La prima Estamos en El Gran Chef A través Del 92 Radio Mujer Pide disculpas Por lo que Tú has destruido Como chef que soy Debo saber siempre Cuál es el mejor Servicio de gas Para que nunca Me falte Y para que mi experiencia En la cocina Sea siempre La mejor De que sirve cocinar Si no tengo el gas A tiempo Y en forma Como lo necesito Por eso Con plena seguridad Todas las amas de casa Les puedo recomendar Gas rosa Porque son los únicos Que nos garantizan Litros exactos Garantizado Por eso Por eso En mi cocina Nunca falta El gas Con solo mandar Un whatsapp Pide tu gas rosa Al 331893163 Te repito El número 331893163 Gas rosa El gas De confianza Una con 36 Ya estamos de vuelta En el gran chef Hoy charlando Platicando Conversando Intercambiando Puntos de vista Con un gran chef Italiano Avecindado Aquí en la ciudad Desde hace Cuanto tiempo Llegué aquí Con el hotel Presidente Intercontinental En el 2006 En el 2006 Órale Entonces ya Con un ratito de tiempo Llegué aquí Con el Alfredo de Roma Como chef de especialidad En el Alfredo de Roma Y de ahí Todo el recorrido Soy chef ejecutivo Chef ejecutivo Con el de Sin decir marca Chef nomás Ah no Disculpe 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 Ay fírmele Ahí Oye chef Fíjate que uno De los platillos Italianos Más Acogidos En México Después de la pizza Me parece Que es la lasaña Ah no Si definitivamente En todo el mundo En todo el mundo Si si Porque Sabes que No se que opines Pero Nos transporta Inevitablemente A la cocina De casa Hace rato Hacías la analogía Con unas enchiladas Y si bien De pronto Unas enfrijoladas Un pozolito Es inevitablemente Pensar en la abuelita Es una lasaña Yo creo que también Si fíjate que nosotros La lasaña Pero la amanecamos La lasaña Fíjense en Italia Es más un plato Que se amanecamos Por las fiestas Un domingo Toda la familia Junto Una navidad Un día de semana santa Porque allá La semana santa Se acostumbra A trabajar En conjunto A trabajar Bueno yo a trabajar Sinceramente Pero la gente No es mal Se siente Como Tiene que ser El trabajo Sucio Bueno Pero cuando estaba Chiquito Si cierto Se comía Todo junto De la lasaña Es un plato Un poquito Más elaborado No es una pasta Que se pueda Cocer en media hora Por esta simple razón Necesita más Elaboración Y hay que hacerla Con previo tiempo Y no se puede hacer De la mediodía En el break De trabajo Cuando tiene nada más Un ahorro de media La gente Normalmente Para comer En un día De lunes a viernes Pues la lasaña Está muy Sinceramente Yo viaqué Un poquito El mundo Antes de llegar A México Y si está Conocido A todo el mundo Es un plato Que como tú bien Dices La pizza La lasaña Son los platos Que nos dan Y la música Y el mandolino Híjole La lasaña ¿Cómo se hace La lasaña? La lasaña Si quiere Le paso la receta Okidoki Mire La lasaña ¿Cómo se hace? Tan fácil Sinceramente La lasaña Bueno tan fácil Un poquito laboriosa Pero no es difícil Se hace la base De la salsa de ragú De la ragú A la bolognesa Que antes le comentaba Es carne molida Carne molida de res Nosotros en Florencia Le metemos 70% de res 30% de cerdo Igual manejamos 70% de carne magra 30% de carne grasa Entonces cuando uno Va a una carnicería Le pide 70-30 De la parte grasa Y magra Y que lo manequen igual De una parte de cerdo Y una parte de res ¿Por qué? Porque la parte de cerdo Sinceramente Tiene un poquito más de grasa Y esa parte es bonita Que tenga la salsa Se soltea la clásica breza Tenemos la carne molida A un lado Entonces agarra aceite de olivo Un rondón Se agarra una olla grande Se le pone adentro Aceite de olivo Se le pone adentro Aceite de olivo Aco Cebolla Zanahoria Y apio La clásica breza Más un toque de aco Que no está en la breza Se deja azotear Se le echa Al final Cuando ya está Se le echa Dos, cuatro, cinco ocas Dependiendo Cuánta carne Vamos a meter De laurel Se deja azotear Otra vez Se fumea Con vino blanco Se deja evaporar El vino blanco Unos seis, cinco, seis minutos Se le echa la carne molida Se deja cocer La carne molida Casi al final Se le echa El vino tinto El vino tinto Vapora Junto Se va evaporando Con el calor Con la carne Se sazona De sal Y pimienta Y se le echa El pomodoro O sea La salsa de quitomate Primeramente Nosotros en Italia Lo hacemos Con el quitomate pelati El quitomate pelati Lo agarramos Nada más Le damos Una licuada Con el turbo Y la dejamos Martacada Con una salsa De ustedes Y lo que hacemos Lo anexamos A la carne Se deja cocer Unos 40 minutos La salsa de tomate Junto a la carne Se le va gustando Otra vez De sazón Con sal Y pimienta Se le echa La soca de laurel Al final Se oxidan Que cuestan 8 o 10 minutos El albácar Juntos igual Porque el albácar Si se oxida mucho Se le echa Unos 8 o 10 minutos La boca de albácar No desfileteada enteras Que se va cociendo Solo se va ablandando Y lo que se hace Tenemos la salsa Que se enfría A otro lado Agarramos Para hacer la salsa Bechamel Salsa bechamel Que viene siendo Harina Mantequilla Que en gergo De chef Le dijimos Roo Hacemos un rou Y agarramos Hacemos hervir La leche Tenemos la leche Podemos hervir Una receta Por un litro de leche Un litro de leche Le metemos 80 gramos de mantequilla 80 gramos de harina A un lado En una sartén Se derrita Se derrita la mantequilla Se le echa la harina Con una pequeña batidora Con un globo Hacemos que se hace Como una pastita Se la dejamos enfriar Cuando la leche Irve Con una pizca De nuez moscada La leche con nuez moscada Para que irva Y le echamos Lo que viene siendo La mantequilla La mantequilla La mantequilla con la harina El roux El roux En francés Que todas las terminologías Las terminologías de cocina Todas vienen de la Francia Después les explicaré Lo que nos robaron a Italia Pero dejámosla Dejámosla así Entonces ¿Qué viene siendo? Viene siendo Que le echamos el roux La vamos montando Con el mismo globo Hasta que Con flama vaquita Hasta que está hirviendo la leche Para que no se baje La burbujea de la leche Agarra espesor Hacemos esa compacteza De espesor La dejamos enfriar La apagamos La dejamos enfriar Y ven que ese roux A la leche Le da consistencia Y esa es la bechamel Entonces tenemos La bechamel Y la salsa de ragú Y la pasta La pasta Así que pasa con la receta Hoy en día se consigue Se consigue pasta Láminas De pasta Para lasaña En cualquier super O en cualquier super Sin hacer nombre de cadena Y sin hacer nombre de marcas Pero usted tiene su lámina Entonces hace Una capa Tiene su bandeja grande Para hornear Tiene como Una nuez de mantequilla Mete un poquito De mantequilla De refri En la bandeja Para que hague Como una pátina Le vamos metiendo Una capa de bechamel Otra capa de ragú Y la pasta Y así va La pasta cruda La pasta cruda Claro La pasta que usted compra seca Normalmente En los anaqueles De cualquier super Entonces tenemos Como le repito Una capa de pasta La capa de bechamel Con ragú La mantequilla Baco Bechamel Y ragú Una capa de pasta Otra vez se repite Cinco o seis tratos El mismo procedimiento Ragú Bechamel Pasta Ragú Bechamel Pasta Ragú Bechamel Pasta Hasta que al sexto strato Le echamos Solo bechamel Y ragú Que vamos a hacer La cubrimos con papel aluminio Va a ciento sesenta grados Al horno Por veinticinco Treinta minutos Quitamos la bandera del horno Le quitamos el papel aluminio En este caso le echamos Queso mozzarella rallado Que sea mozzarella La volvemos a meter en el horno Por otros diez Quince minutos A gratinar A cocer Pero se gratina el queso La sacamos Un total de cuarenta Cuarenta y cinco minutos De cocción Tenemos la lasaña Y hacen felices Sinceramente A muchos paladares Y con esta felicidad Shakira va a empezar Con todo Con esto que se llama Me enamoré Estás en el gran chef A través del noventa y dos siete Radio Mujer La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Una con cincuenta Estamos de regreso En el gran chef Y bueno yo le mando Un saludo A A No sé quién sea Pero termina Cero siete veintidós Un número telefónico Nos comenta Que El invitado Es un buenazo Que felicidades Ya tienes fans Mi querido chef Dice que no alcanzas Gracias Muchas gracias Gracias Que si la pasta De la lasaña Era cruda O cocida Ya le mandó El chef Un audio personalizado Pero bueno Recordemos que La pasta va cruda Claro la pasta Va cruda Así es ¿Por qué? Porque en el horno Se va a cocer Con la humedad De la salsa Así es Y dice Dice yo soy una novata En la cocina Vivo solita Y como opción Deberían dar recetas Para las personas Que vivimos solas Porque terminamos comiendo En la fondita más cercana Bueno Es que la fondita más cercana Siempre va a ser también opción Más bien sería como que hacer un Un menú balanceado Claro Hacer la fondita Claro Pero mira Si así se puede hacer Sinceramente ¿Por qué no entonces Nos decir De hacer Como le decía antes Una pasta más sencilla O manejar No sé Una escalopina O hacer la clásica Milanesa empalizada Y darle seguimiento Realmente Con comer algo diferente Todos los días Oye Este ya nos puso Que se llama Isabela Así que Isabela Así que además Hasta el nombre Isabela Venlo Isabela 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 Oye Y luego otra cosa También que creo Que es importante Es la Variedad de ingredientes Que podemos utilizar Para una lasaña ¿No? Si Definitivamente Definitivamente Bueno Se acostumbra Inicialmente las lasañas Se acostumbraba a ser Solo de carne Hoy en día Hay lasañas de verduras Hay lasañas de mariscos Y Bueno Yo en mi restaurante Tengo las dos Tanto da Ah Tengo un restaurante En sociedad Con un amigo Con José Balvaneda Tenemos Tenemos la lasaña De mariscos Y la lasaña De carne a la bolognese La clásica Oye Mariscos ¿Qué mariscos Utilizamos? Le metemos Sinceramente Le metemos Juliana De verduras Y le metemos Camarones Pescado Y Calamares Uff Uff Sabe muy rico Y esta es blanca Esa Sí claro Esa con bechamel Y crema Y crema No le metemos Salsa pomodoro Porque si yo soy un poquito Por la lasaña De mariscos Mucho le ponen también Salsa pomodoro O salsa de tomate Yo prefiero que no Sí los mariscitos Con salsa blanca ¿No? Yo creo que Sí claro Yo también comparto Completamente eso Así me enseñaron A cocinarla Así me enseñaron A comerla Y no quiere decir Que no me guste Porque también la he probado Pero la acidez del tomate Sinceramente Le va matando un poquito La suavidad De la Frescura del pescado Oye Hace rato mencionabas De las cosas Que Francia Se robó De Italia Para Oye Este Que te Platicamos del jitomate ¿No? El origen Del tomate ¿No? Oye Fíjate que Que maravilloso ¿No? Gracias a Cristófalo Colombo Que lo trajo allá Claro En el famoso 1492 Que sin saber Que sin saber A donde llegó Bueno Si es que pensabais Claro El supo Lo que no era Lo que no era cierto Bueno pero Descubrió Y de ahí se origina Bueno Todo un mestizaje Muy interesante Y un intercambio Bueno mestizaje Pero una palabra grande Porque antes de la tierra Supuestamente No hay que buscarle mucho La tierra estaba unida Antes Entonces llegó Un meteorito Hizo el bing bang Llámoslo como sea De la biblia Entonces se dividió Pero si tú Haz un Si tú haz un examenazo Como sea Tú ves siempre Que tenemos el 10% De Noruega El 10% De africano El 10% De francés El 15% De gringo De americanos Entonces el 10% italiano ¿Por qué? Porque antes todo el mundo Se mezclaba con todos Desculpe Son nociones Esa otra persona Que me gusta a mí Leer No me gusta solo la cocina Me gusta algo más Aparte que Bueno es que para ser Un buen cocinero Siempre lo hemos dicho Para ser un buen cocinero Hay que Hay que conocer de historia Porque si no Si no sabes De lo que te estás comiendo De lo que estás cocinando ¿Cómo puedes tener un respeto? Créeme que yo creo Y siempre lo dije Un cocinero O chef Como nos queremos decir Somos artistas De 20 minutos Somos artistas De 20 minutos Porque el plato En lo que lo montas El que lo tienes Lo montas Lo come el cliente 20 minutos Pero es una obra de arte Es una obra de textura Colores Espesor Altura Que tratamos de darle Cuando nos tocan Eventos ejecutivos Que nos tocaban Gobernadores Presidentes Era siempre buscar O artistas No sé qué Era siempre tratar De esmerarse A hacer algo diferente Y eso para mí Es una manera De ser un artista Porque afirma Que estás expresando Claro Mi sentimiento Lo que yo tengo dentro Lo meto con Dos proteínas Cuatro o cinco Cosas de frente Cuando me hicieron Un salseo Y tratar de levantarlo Darle textura Cosas de estilo El plato es un Hermoso lienzo Chef El tiempo se nos ha ido volando Por favor Dinos en dónde Te puede encontrar la gente Ah ok Mire Estoy en Avenida De La Rosas 433 En Chapalita Entre Ermita Y Santa María Para hacerlo fácil A una cuadra y medio De Tepeyac Enfrente del Fancy's Bacon Un colegio Está en un restaurante Se llama Fizio y Vino Buenísimo chef Gracias por haber estado En el Grand Chef Gracias a usted Esperamos nuevamente Poder estar compartiendo Eso que tanto nos gusta Y nos apasiona Que tiene que ver Con los aromas Las texturas Los sabores Y el arte Muchas gracias Y la historia Muchas gracias Amigos gracias por habernos Acompañado en el Grand Chef Yo soy Ariel Hermosillo Síganme en mis redes sociales Arroba Cocinero Ariel Denle like Acabamos de subir la semana pasada Un video de lo que es Nuestro nuevo canal digital Y coméntenme Qué les parece Qué opinan Gracias Mañana despuesito En Noticiero de la Una Aquí estaremos El Grand Chef Adiós Chao 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 Chao